Atentos a la siguiente situación. Una persona A, llamémosla Alice, quiere mandarle un mensaje a una persona B, llamémosla Bob. El mensaje… bueno, digamos que es bastante personal, algo que solamente quiere compartir con Bob. El problema es que Alice, sabiamente, no se fía y piensa que alguien puede estar espiándolos. Y efectivamente, emboscada, esperando cualquier mensaje, está Eva. Si Alice le manda algo a Bob, Eva lo va a interceptar y su privacidad no estará a salvo. ¿Qué puede hacer Alice para mantener en secreto su mensaje? Es necesario que Alice lo modifique de modo que solo Bob y ella puedan entenderlo y se mantenga confidencial. Tiene que encriptarlo. Como es un mensaje escrito, Alice piensa que una manera de hacerlo sería alterando el abecedario. Ella podría desplazar un cierto número de veces todas las letras, coger las letras del nuevo abecedario y reemplazarlas por las que ya había. Alice habría reescrito el mensaje, lo habría encriptado, y solo tendría que enviarle el mensaje a Bob hecho un galimatías para que él, en privado, lo devolviera a su estado original. Es decir, desencriptarlo y leerlo. Claro, para esto Bob tiene que saber cuántas veces ha desplazado Alice el abecedario para resolverlo. Bob tiene que saber cuál es la clave. La clave es fundamental. Aunque Eva pillara el mensaje y supiera el protocolo que están usando, sin la clave no hay mensaje. A Bob todo esto le pinta muy bien, pero Alice ve dos problemas muy claros. El primero es que Bob tiene que conocer la clave, tiene que saber el número de veces que hay que desplazar el abecedario, lo que quiere decir que Alice se la tiene que enviar de algún modo. Como Eva la pille, fin de la partida. El peligro real es que Eva intercepte la clave y ni Bob ni Alice se den cuenta de que una tercera persona lo sabe. Ellos pensarían que tienen un canal de comunicación seguro, pero en realidad Eva lo ha pinchado y puede espiarlos todo lo que quiera. Y, problema dos, puede que Eva tenga mucho tiempo libre e intente resolver el mensaje probando todos los desplazamientos posibles hasta que consiga un mensaje coherente. Aunque no sabía la clave, Eva ha descifrado el mensaje por la fuerza. En este caso concreto, Eva solo tiene que probar alrededor de 25 combinaciones, si tiene un ordenador está tirado. Es evidente que Alice y Bob necesitan algo más sofisticado. Alice se pone a investigar y encuentra un método anti-espionaje al parecer muy seguro llamado One Time Pad o libreta de un solo uso. Consiste en lo siguiente. Bob y ella comparten dos libretas idénticas en las que cada página está llena de números completamente aleatorios. Un libro de claves. Para encriptar el mensaje, Alice escoge una página y desplaza cada letra de su mensaje el número de veces que la página le dice hasta completarlo. Después, Alice le envía el mensaje encriptado a Bob y él solo tiene que usar la misma página para volver a desplazar el texto en sentido contrario y desencriptarlo. Una vez terminado, Alice y Bob quema en esa página. Era de un solo uso. Si Eva interceptara el mensaje, no solo no entendería nada, sino que le resultaría imposible averiguar cuál era el mensaje original. La clave ha podido provocar literalmente cualquier modificación en el mensaje, por lo que si Eva quisiera revisar todas las combinaciones posibles a fuerza bruta, tendría que revisar todos los posibles mensajes que se pueden escribir con esas letras. Lo que incluye mensajes perfectamente coherentes que Eva no puede distinguir del original. La privacidad de Alice y Bob está a salvo. Bob se dispone a preparar las libretas para mandarle una a Alice, pero de repente ella se da cuenta de que hay algo que falla. ¿Y si Eva consiguiera una copia de la libreta? Además, Alice tiene que decirle a Bob qué página ha usado para la clave. ¿Y si Eva los descubre? La clave es demasiado vulnerable, tienen que encontrar una solución 100% segura. Entonces, Alice recuerda un vídeo que encontró sobre los qubits y sus propiedades. En él decían que medir en el mundo cuántico tiene graves consecuencias, que el estado de un qubit cambia cuando alguien lo mite. ¿Y si usasen justamente esto para establecer la clave de sus mensajes? En este protocolo de encriptación cuántica, llamado BB84, en honor a sus creadores, se genera una clave en código binario ultra-segura que servirá para encriptar su mensaje. Atentos que es súper inteligente. Primero, Alice genera una serie muy larga de bits, elegidos aleatoriamente, y procede a escribirla en una cadena de qubits. Para implementar cada valor de la serie en cada qubit, Alice tiene que hacer una elección. O codificarlo en el eje X o en el eje Z. Si elige el eje X, Alice traduce los bits 0 preparando estados llamados derecha, mientras que traduce los bits 1 preparando estados izquierda. Si elige el eje Z, traduce los valores 0 y 1 preparando respectivamente los estados también llamados 0 y 1. Es decir, que Alice haciendo estas elecciones genera una cadena de qubits formada por cuatro posibles estados, 0, 1, derecha o izquierda. Para cada qubit, Alice apunta su estado especificando el eje en el que lo ha preparado y el valor del bit que representa. Una vez la cadena es lo suficientemente grande, se la envía Bob. Bob coge cada qubit que Alice le ha mandado y elige aleatoriamente un eje para medirlo, X o Z. Como ya sabréis en el vídeo anterior, si Bob mide en el mismo eje que ha escogido Alice, tiene un 100% de probabilidad de medir exactamente la preparación de su compañera. Sin embargo, si escoge el otro eje, el estado preparado por Alice se proyectará en ese eje destruyéndolo y el resultado será completamente aleatorio. Es decir, que si, por ejemplo, Alice preparó ese qubit en el estado derecha, o sea en el eje X, si Bob escoge medir también en el eje X, con total certeza medirá derecha. Pero si escoge medir en el eje Z, el resultado se proyectará en 0 o en 1 aleatoriamente. Bob mide de esta manera toda la cadena, apuntando el eje en el que ha decidido medir en cada qubit y qué resultado ha obtenido, sin saber cómo había preparado los qubits Alice. Una vez ha terminado, Bob coge los ejes en los que ha medido los qubits de Alice y los hace públicos. Ojo, solo los ejes, los resultados de cada qubit todavía son privados. Al verlo, Alice hace lo mismo. Coge solo los ejes en los que había preparado cada qubit y los publica. Eva contempla esta situación sin entender muy bien qué hacen. El protocolo sigue. Ahora Alice y Bob comparten las dos listas de ejes y eliminan los casos en los que los ejes no coinciden. Esto lo hacen porque en estos casos los resultados que Bob mide son completamente azarosos. Por ejemplo, imagina que Alice prepara en el eje X un estado izquierda, pero va Bob y lo mide en el eje Z. Obtendrá aleatoriamente o el estado 0 o el estado 1. No se han transmitido nada de información. Sin embargo, si Bob hubiera escogido el mismo eje que Alice, en este caso el eje X, habría medido con seguridad el estado izquierda. Cuando Alice y Bob coinciden con el eje, siempre coinciden con el resultado. Se están enviando un bit clásico. Bob acertará el eje de Alice con una probabilidad del 50%, por lo que la lista inicial de qubits se reducirá aproximadamente a la mitad. Ok. Una vez furgada la lista, Alice le pide a Bob que haga públicos los resultados de una cierta cantidad de qubits. Bob los publica y Alice los compara con los suyos. Lo normal es que Alice vea exactamente lo mismo en las dos tablas, que los bits que ella ha preparado son los mismos que los que Bob ha medido. Sin embargo, podría pasar que uno de los resultados de Bob no coincidiera. Esto extrañaría a Alice, podría haber sido un fallo en la conexión, en la preparación del qubit o en el aparato de medida de Bob. Solo un error. Pero también podría ser una prueba de que alguien ha estado espiándolos. Imaginaos que Eva, intentando capturar la clave, ha estado interceptando los qubits que Alice le enviaba a Bob para medirlos ella primero y luego devolvérselos a Bob como si nada hubiera pasado. Resulta que muy a su pesar, gracias a la naturaleza del mundo cuántico, al hacerlo ha dejado su huella en los qubits. Vamos con un ejemplo. Alice prepara un qubit en el estado cero, se lo envía a Bob, pero Eva lo intercepta antes de que le llegue. Eva desconoce el estado inicial del qubit, así que tiene dos opciones para intentar averiguarlo. Medirlo en el eje X o medirlo en el eje Z. Si Eva acierta midiendo en Z, obtendrá el valor que Alice quería transmitir y además el qubit se quedará como está. Su acción pasará inadvertida. Pero si Eva se equivoca y mide en el eje X, el estado cero se proyectará aleatoriamente en el estado izquierda o en el estado derecha. Supongamos que sale derecha. Eva ha destruido el estado inicial en el que Alice había preparado el qubit y ni siquiera lo sabe. No puede diferenciar si Alice había enviado el qubit así o ha sido ella quien lo ha alterado. Para no levantar sospechas, Eva le envía el qubit a Bob. Ahora le toca a Bob, ajeno a lo que ha pasado con Eva, elegir en qué eje medir. Si Bob escoge el eje X, Eva puede respirar tranquila. Cuando él y Alice comparen los resultados, eliminarán ese caso porque sus ejes no coinciden y la acción de Eva pasará desapercibida. Pero si por el contrario Bob decide medir el qubit en el eje Z, cuando comparen los ejes, lo darán por bueno y pasará el filtro. Entonces Eva se vuelve a poner en riesgo. Bob al medir el estado derecha en el eje Z hará que se proyecte en dos posibles estados, el 0 o el 1. Si le toca 0, todo estupendo para Eva. Alice verá que preparó ese qubit en el estado 0 y que Bob lo ha medido en el estado 0. Todo normal. Las triquiñuelas de Eva no se verán reflejadas en los resultados. Pero si le toca el 1, problema. Alice verá que preparó un estado 0 y que Bob ha medido un estado 1. Lo cual es imposible. En el eje Z, Bob tenía 100% de probabilidad de medir 0. Así es como Alice descubre que alguien ha estado metiendo la nariz en sus qubits y que su canal de comunicación ha sido comprometido. Alice pulsa el botón de abortar y tira la clave que había propuesto a la basura. Tanto ella como Bob posponen el protocolo para otra ocasión, para empezar desde 0, y Eva se queda con las ganas de averiguar el mensaje. Como habéis visto, en este caso, Alice pilla a Eva. Pero habrá ocasiones en las que Eva pase desapercibida. Mirad, puede que el eje de Eva coincida con el de Alice, su medida no afecte el qubit y pase como si nadie hubiera medido entre medias. También puede que su eje no coincida con el de Alice, pero el de Bob tampoco. Los dos eliminarían esa medida y Eva pasaría desapercibida. O también que su eje no coincida con el de Alice, el de Bob sí, y en la proyección Eva tenga la suerte de que Bob recupere el estado original. Sería como si nada hubiera ocurrido y Eva pasaría desapercibida. Ya, fijo que estás pensando que Eva casi siempre sale ganando y que este es un protocolo un poco basura. Pero piensa que Eva tiene que pasar por todo esto por cada uno de los qubits. Es decir, que por cada qubit que Alice decide revisar, Eva se la está jugando. Y solo hacen falta unos pocos errores para que Alice sospeche y aborte el protocolo. Poniendo los números sobre la mesa. La probabilidad de que Eva introduzca un error y que Alice pueda pillarlo es de un 25%. Claro, si Alice le pide a Bob solo un qubit para revisarlo. Si comprueba 10, la probabilidad sube a un 95%. Con 50, Alice tiene una seguridad del 99,9999%. De hecho, con otras palabras, si Alice mira 10 qubits, Eva tiene las mismas probabilidades de salir indemne que si lanzara 4 monedas al aire y todas acabaran con la misma cara hacia arriba. Si Alice coge 50 qubits, son 20 monedas. En definitiva, que a Eva no le renta estar espiando a estos dos. Si Alice chequea los suficientes qubits y no ve errores, puede estar segura de que la cadena que ha mandado solo la ha tocado ella y Bob. Son datos seguros que solo ella y Bob conocen. Así que para finalizar, Alice le dice a Bob que todo ha salido a pedir de Milhouse y que pueden usar el resto de resultados que no han hecho públicos como una clave. Independientemente, Alice y Bob cogen la serie de bits y la convierten del sistema binario al sistema decimal. Han generado una página de la libreta. Alice solo tiene que desplazar cada letra de su mensaje como dice la página y Bob al recibir el mensaje solo tiene que hacer la acción opuesta. Sin filtraciones, sin la posibilidad de romperlo con fuerza bruta y con la seguridad de que nadie les está espiando. La cuántica ha sido su salvación. Y ya, algunos estaréis pensando que esto es demasiado enrevesado, que nadie en su sano juicio gastaría tanto tiempo solo por conseguir un nude. Lo que pasa es que Alice y Bob podrían utilizar la polarización de fotones como qubits y delegar el trabajo de todo este protocolo a un par de máquinas que hicieran todo el proceso en cuestión de segundos. Incluso repitiéndolo las veces necesarias hasta confirmar que la clave es segura. De hecho, esto ya no es ninguna fantasía. Si tú quieres puedes comprar ahora mismo por internet un dispositivo con un protocolo parecido a este. La tecnología cuántica es ya una realidad, gente. Y cuidado, porque esto es lo más simple que se puede hacer con física cuántica. Una vez recurres al extraño fenómeno del entrelazamiento, todos los sueños de las telecomunicaciones parecen hacerse realidad. Pero ese es un tema para otro vídeo. Y oye, mientras esperamos a que nuestros móviles y nuestros portátiles empiecen a comunicarse con qubits, os recomiendo proteger vuestros mensajes con el patrocinador del vídeo de hoy, NordVPN. Últimamente estoy viajando bastante, especialmente fuera de España, como habréis notado en los muchísimos vídeos que subo. Así que suelo estar preocupado cuando tengo que conectarme al wifi de un hotel, de un aeropuerto o de una cafetería. Estos son lugares peligrosos en los que EVA podría robarme mis contraseñas o mi información bancaria. Por fortuna, ahora puedo usar la red privada de NordVPN, un carril seguro que encripta y protege mis datos mientras viajan por internet, a salvo de las acciones de EVA. Podéis probarlo en NordVPN slash quantum fracture o utilizando el código quantum fracture. Pero es más, NordVPN te deja escoger qué servidor del mundo utilizar para crear este carril, lo que protege tu anonimato y tu localización. Y también tiene una útil aplicación. Si alguna vez te han bloqueado contenido por el país donde vives o sospechas que el catálogo de películas es más grande en otro lugar, solo tienes que cambiar el servidor de lugar y listo. Como aplicación es súper fácil de usar y literalmente se instala en menos de 10 segundos. Si os interesa, tenéis un mes gratis y un 75% de descuento en un plan de 3 años yendo a NordVPN slash quantum fracture o utilizando el código quantum fracture. Y muchísimas gracias de nuevo a NordVPN por patrocinar este vídeo. Y ya sabes, si quieres más ciencia solo tienes que suscribirte. Y gracias por vernos.